Es importante, señores, que tomemos las calles. Es importante. No hay otra opción. ¿Y sabes por qué es importante? Porque mira el edificio que se cayó esta madrugada en Cuba. Varias familias quedaron en la calle. Derrumbe total. Así está viviendo el pueblo de Cuba. Se cayó con personas dentro. Con familias viviendo ahí. Gente que no tuvo tiempo de agarrar ni la cartera. Que lo perdieron todo, absolutamente todo. ¿Dónde están estas familias que no se tiran a la calle a pedir una vivienda? ¿Dónde están los parientes de estas familias que no salen a la calle con sus familiares a exigir una vivienda justa y digna? No logro entender lo que está pasando. No logro entender la pasividad dentro de la isla. Cuando hay tantos y tantas razones para tomar las calles pacíficamente. Repito, pacíficamente. Un pueblo diciendo tengo hambre. Madres diciendo mis hijos tienen hambre. Personas que perdieron la casa como esta gente. Diciendo quiero mi vivienda, quiero mi casa, quiero mi vida. Contra eso la dictadura cubana no puede hacer absolutamente nada. Seríamos que lo estaríamos atacando por la parte donde no pueden resolver las necesidades económicas en este momento. Entiéndanme hermanos, hay que salir a las calles, hay que tomar las calles. A unos metros de allí de donde ocurrió este derrumbe en Centro Habana, un poco más allá en La Habana Vieja. Puse las imágenes de una grúa arreglando un hotel en La Habana Vieja, Joani, por favor. Pónmelas ahí. A unos metros, a unas cuadras de donde ocurrió, señores, la dictadura cubana repara hoteles. Gastan materiales en hacerle confortable la vida a los visitantes, a los que vienen a gastar los dólares. Demostrando una vez más que el pueblo de Cuba no sirve, no vale, no les importa. Ahí está la grúa, ahí está el hotel, en la misma Habana. A unas calles, a unas cuadras de donde familias han perdido todo. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el cubano cansado? ¿Dónde está el cubano agotado, asquiado de 60 años de miseria? ¿Dónde está? Ahí están las razones. Ahí están las imágenes, ahí están las pruebas de cuánto desprecio sienten por ti los que te dirigen. ¿Hasta cuándo vas a aguantarlo? ¿Cómo te quedas callado y sales todos los días a hacer tus colas, a pasar el trabajo, a pasar el calor, bajo agua, bajo lluvia, bajo sereno para comprar un pedazo de pollo que llega desde Estados Unidos y luego repites como un papagayo que el bloqueo está acabando con la economía cubana? ¿Cómo puedes comprar ese pedazo de pollo que es de aquí? ¿No te das cuenta que te mienten todo el tiempo? ¿No te das cuenta que se burlan de tu inteligencia? ¿Que no confían, no creen que tú puedas razonar por ti mismo y darte cuenta de la patraña comunista? Esto, señores, tiene que acabar. Y esto como único va a acabar es con el pueblo en la calle.